hoy os traigo una cosita que seguro que a más de uno os va a gustar esto la verdad que es un bueno esto es como nos viene y esto es lo que vamos a recibir una vez que lo tengamos ya puesto es un como veis está hasta con el plástico todavía es un sable láser pero la verdad que es un sable láser muy económico y que estoy seguro que más de uno os va a encantar a mis hijos les ha encantado la verdad que pensaba que no les iba a gustar tanto pero sobre todo la verdad que está bastante bien toda esta zona de aquí es metálica además tiene carga usb-c con lo cual no tenemos que estar poniéndole pilas y la estructura bueno pues es bastante robusta y fuerte veis estos botoncitos cuando son botoncitos son tornillos porque cuando nos viene nos viene con una llave allen que nos trae nos viene con una llave allen y estas pequeñas instrucciones bueno esto dejamos aquí apartado para que lo veáis esta llave allen nos sirve para ajustar esto porque esto simplemente es un plástico bueno es todo plástico pero que la iluminación sale por este lado de aquí y hace que se ilumine todo lo que es la espada al principio bueno voy a enseñaros unos un poquito los colores las modalidades que tiene porque tiene bastantes modalidades y sonidos y luego pues bueno ya os enseñaré un vídeo de cómo queda un poco a oscuras porque la verdad que está muy chulo en la parte de aquí abajo no sé si os llegáis a ver tiene como una especie de altavoz este es altavoz porque tiene siete sonidos seis o siete sonidos que la verdad que lo hace pues un poquito más real sobre todo cuando hace el ruido de encender la espada además de eso tiene seis tonos de color si son las distintas para la espada roja de dar bader por ejemplo o la verde de look el diseño como veis está la parte de aquí simplemente es necesario esto viene en dos partes viene por un lado lo que es el tubo y por otro lado lo que es la lo que es la espada o el mango y simplemente con apretar estos dos tornillos con la llave allen que nos viene aquí que la estáis viendo aquí esta llave de aquí pues ya estaría ajustado para que no se moviera además como les he comentado es cable tipo c con lo cual nos olvidamos totalmente de que cuando se quede sin batería pues tener que volver a ponerle pilas lo ponemos un par de horitas a cargar y ya tendríamos la espada funcionando aparte de eso nos vienen estas instrucciones bueno nos viene un poquito pues una imagen de lo que es el sable láser las iluminaciones que tiene y tiene diferentes modelos hay diferentes modelos a mí me gustó mucho porque en su momento era muy económico de hecho salía por unos veintipocos euros ahora está cerca de 50 euros pero bueno yo creo que es como siempre lo suben de precio para que luego pues cuando haya una oferta parece que está muy bien de precio pero bueno y luego nos vienen estas instrucciones que están en alemán y nos vienen en inglés es un folio simple pero bueno aquí nos viene un poquito los modos para que lo veáis y está muy bien sobre todo pues bueno tenemos hay que pulsar durante un segundo para encender hay que pulsar durante dos segundos para modo lucha dándole dos tiempos dos toques a estos es los tipos de luz o tenemos volumen o sonidos vamos a intentar verlo porque a mí personalmente me parece un poquito lioso la verdad que es un poquito lioso pero bueno no vemos así un poco por encima y bueno que sepamos que tiene varios sonidos y tenemos sonidos intercalados y podemos poner sólo sonidos podemos poner sólo luz o podemos poner luz y sonido si la encendemos dejamos durante dos segundos o vemos que se ha extendido y si luego dejamos cruzado unos segundos y ya luego le damos un toque ya tenemos la espada con sonido y luz ahora se ha puesto en verde si le damos un toque hace como si estuviéramos luchando con lo cual estamos con un compañero jugando cada vez que estemos con él y le vayamos a dar le damos un toque y bueno queda queda muy chulo si le dejamos pulsado otra vez y le damos dos veces nos cambia nos habla y nos cambia de color dos veces a verde azul rojo y si luego lo dejamos pulsado durante ya le damos tres veces tenemos más sonidos luke skywalker este es como no sé si lo veis es un color amarillento este es moradito bueno como veis nos va sonotando diferentes sonidos ahora le da cuatro veces y lo que ha hecho es cambiar y nos suelta solamente sonidos un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro vale y bueno tenemos diferentes combinaciones es un poco lioso a mí personalmente me parece un poco lioso porque tenemos aquí la opción de cambiar solamente a veces ahora solamente estaríamos cambiando las tipos de iluminación dándole dos toques ahí es verde azul amarillo un lila o bueno rosita azul más clarito amarillo como rosa otra vez rosa más fuerte y este es como blanco y de nuevo un azul este es anaranjado con lo cual tenemos muchos pero como veis no tenemos sonidos y le damos una tercera vez y le damos ya tendríamos los sonidos y le damos un sonido y podríamos ir cambiando la luz ahora por ejemplo está en blanca con lo cual en general la verdad que está bien y está muy chulo la verdad que para jugar y para darle efectos y bueno que lo paséis bien divertido ahora por ejemplo se ha quedado en modo que va cambiando de color entonces pues bueno ahora lo veis ahora tenemos el sonido este de aquí se queda un sonido con ambiente y si damos un toque lo veis entonces si estáis luchando con otra espada la verdad que parece que que funcione la verdad que está bastante chulo por el precio que tiene y bueno si lo dejamos pulsado durante unos segundos 1 2 3 4 5 segundos se cierra con lo cual personalmente me ha parecido que por el precio que tiene está muy bien y sobre todo pues puede ser un regalito perfecto que os puede gustar mucho pues nada más ahí os lo dejo y ahora os dejo alguna escena con la luz apagada para que veis cómo queda no no si es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!